Pues lamentable, muy, muy lamentable. Buenas tardes, amigas, amigos. Estoy constituido aquí en lo que es la calle denominada Calle Jalapa. Esto es en la colonia San Miguel de la ciudad de Pénjano. Y pues ustedes lo pueden apreciar. Están colocadas ya las consabidas cintas amarillas. Señal, señal de un hecho de sangre. Señal de un hecho violento. Déjenme decirle que gracias a las llamadas que vía teléfono, mensajes vía Messenger o WhatsApp, que ustedes, nuestro amable auditorio, nos hace favor de hacernos llegar a nuestra redacción, pues se nos informó de una balacera aquí en esta calle, la calle Jalapa, en la colonia San Miguel, en la ciudad de Pénjano. Y déjenme decirles pues que ya elementos de la policía municipal pues tienen totalmente resguardada esta zona a efecto de evitar la alteración de posibles indicios que puedan servir para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Se está a la espera de que arriben elementos de la policía ministerial y pues procedan, procedan a recopilar la serie de evidencias que pues pudieran localizarse en el teatro escenario de este hecho de sangre. Afortunadamente, pues solo hay una persona lesionada, no hay personas que hayan sido privadas de la vida, solamente, reitero, una persona lesionada. Ustedes lo pueden apreciar por evento, ahí en la toma que realizo, sobre lo que es la acera, la acera del lado sur de esta calle, la calle Jalapa, pues amontonados por ahí desechos como cartón, plásticos, etcétera. Observamos también una camioneta en color amarillo que pues en su caja, en su caja tiene pues desechos de fierro, desechos ya que desde luego son comercializados. Déjenme decirles que el ataque fue directo contra el propietario de un negocio pues que se dedica a la compra y venta de este tipo de artículos, artículos chatarra. Voy a este, pues enfocar un poquito para que ustedes lo aprecien hasta donde me lo permite las medidas de seguridad marcadas por la cinta amarilla. vamos a hacer un acercamiento. Y les comentaba, desafortunadamente por las cintas pues no, no puedo darles un acercamiento de lo que es el negocio, el negocio dedicado a este tipo de actividad, la compra-venta de chatarra. Pero es, es sabías amigos, ahí donde ustedes aprecian pues que está el montón de cartón pintada, pintada su fachada en color verde. Inclusive desde aquí hasta donde me lo permite mi visión, pues observo, observo que la puerta pues está abierta, la puerta de acceso a este negocio. Cruz Roja Mexicana pues ya se encargó de pues llevar a esta persona a recibir atención médica. Y pues así las cosas, amigas, amigos. Inclusive, caray, pues estaba recargado aquí en lo que es este, pues otro de los vehículos, propiedad de este negocio. Aquí enfocamos. El negocio denominado chatarra, chatarra Medina. Pues reitero, a la espera de que arriben elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Agencia del Ministerio Público Investigador de aquí de Pénjamo y desde luego a la Fiscalía del Estado de Guanajuato y pues que procedan, que procedan en un momento dado a pues levantar la serie de indicios que resulten pertinentes. Pues así las cosas, amigas, amigos. Calle Jalapa, Colonia San Miguel. Que tengan ustedes excelente tarde.